Música Pues bueno, buenas tardes Ahora si no nos pescó Ya no nos hizo nada y sus travesuras Pero bueno, como lo estuvimos anunciando Desde mediados de semana Que vamos a tener un invitado Muy muy especial Señor Miguel Ángel Gracias, que amable No, si, encantada de tenerte De hecho también lo que es En tu academia nos hicieron el favor De compartir Que también iba a estar, verdad Y a difundir todo eso Y pues aquí está Llegó el día, la hora Y pues ya saben amigos Aquí transmitiendo Desde regionvivo.tv Desde la Casa del Campesino Su programa de Tocombo Botica Un programa hecho para ustedes Los teléfonos en el estudio El 8340-8650 Para que nos hablen O aquí por vía Facebook Pues para que nos den sus comentarios De la plática O lo que le quieran preguntar a Miguel Ángel Este, lo que ustedes quieran, verdad Ya él sabrá si contesta o no Para que no se me vayan a sentir ¿Sí? Claro que sí, con gusto Muchas gracias por la invitación Claro que sí, con mucho gusto Lo que quieran preguntar Bueno, pero como siempre Como siempre comenzamos Y para ir agarrando ahorita Este vuelo y empezar a compartir El programa Comenzamos con algo de música En esta ocasión vamos a presentar Un grupo Probablemente a lo mejor Tú ya lo has oído El grupo es 100% retromontano Tocan música disco Y yo creo que es uno De los mejores grupos En música disco Aquí en Monterrey Es el grupo Si no es que el único Si no es que el único Es el grupo de Recovery Disco Band Del maestro Cukin Carmona Y espero que te guste Esta melodía Entonces Adelante, cabrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita que llegamos con Paco Barragán, porque ahorita estuvimos con él, él nos recomendó mucho esta canción. Nos recomendó otras, pero lamentablemente copyright, ya sabes, aquí a nosotros por televisión, por internet. Nos tumban el programa y pues, optamos mejor por eso. Ese Paco es un adorado. Sí, ¿verdad? Bueno, pues como les dije a ustedes, aquí Miguel Ángel Changrila, pero yo quiero primeramente conocer a Miguel Ángel Elizondo. Elizondo Cantú, soy de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Le iba a decir, es que yo digo, soy de San Nicolás de los Garza, Nueva York. Ah, ok, muy bien. Y bueno, con mucho orgullo lo digo, vengo de gente de campo, gente que se hizo a base de trabajo, de lucha. Y esto fue lo que me enseñaron a mí, a luchar en la vida con trabajo, con mucha dignidad y con mucho respeto. Eso es lo bonito, que los señores padres, los que, bueno, que tenemos el gusto y el honor de haber nacido de gente de campo. Yo también, nosotros somos, pues, mi papá son de San Marcos, Zacatecas. Te enseñan a que la vida es trabajar. Trabajar, así es. En lo que tú quieres lograr, tienes que esforzarte para conseguirlo. Así es. No se te da en bandeja de plata. No, no, no. Todo cuesta en esta vida. Así es, ahí me enseñaron. ¿Quieres algo? Ok. Que va a ser muy chulo para tener, obtener lo que usted quiere. Ahorita, platicando, sé que eres un profesionista. Yo sé lo que es belleza. Sí. No, pero aparte tú tienes otra carrera. Sí, soy licenciado en Administración de Empresas. Que te ha servido, pero excelente para todo lo que has logrado. Pues va, de alguna manera, pues sí, de la mano con cualquier negocio que yo hubiera emprendido. En este caso, bueno, fue lo de la belleza con el salón y, bueno, posteriormente ya la academia. Sí, no, pues es que, fíjate que es como, como dices, o sea, lo que es Administración de Empresas sí te ayuda mucho en crear un negocio. Ves, ves el trabajo como negocio y te vas más allá de lo que puedes hacer. Sí, tienes que saber hacer un balance entre la cabeza y el corazón para que no cometas errores. Digo, obviamente he cometido errores, ¿verdad? Como todo ser humano los hemos cometido, pero tratamos después ya. Claro. Corregir el camino y ya no volverlos a cometer. Así es, sí, sí, así es. Pero bueno, Miguel Ángel, yo sé que tienes muchos años en lo que es la academia, ¿verdad? Así es. Entre el salón y la academia, el año que entra cumplimos 40 años. La academia, de 40 años. ¿Cómo empezaste tú o tu familia, o qué opinó al que ser un lae? Sí. A cambiar de giro, a hacer lo que, me imagino que es tu pasión y lo que te gustaba. Así es. Mira, hay un factor importante. Vengo de una familia de muy, muy marcada, todos sus principios y su religión y todo eso, que yo respeto y agradezco muchísimo. Era una cuestión, yo quería ser actor, pero mi mamá enviudó muy joven y entonces a mí me dijo así claramente, un artista de mi familia no lo quiere, yo te veo en el escenario, subo, te agarro el copete y te bajo. No, y si lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho porque... No, sé porque no lo intenté. Sí, de mejor no me vendo. Fue con dos grandes personas que yo quiero mucho, Blanquita Martínez Vaca y Alfonso Canojaime. Alfonso, le mando un abrazo. Ellos dos son mis maestros de arte dramático, pero no me pude ir por ahí porque ya estaba muy amenazado de que... De que si te metías de actor, te bajaban el copete. Sí, y además soy el más chico de la familia, entonces mi papá tenía poquito de haber fallecido, entonces mi hermana se iba a casar, mi hermano se quedaba al frente, entonces yo recibía órdenes de todos. Pues sí, como miembro más chico, pues todo el mundo te manda. Sí. Todo el mundo te manda y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, si no los obedeces, te estiran las orejas. Así es, sí. Pero bueno, ¿cuántas veces le estiraron las orejas a Miguel Ángel? No, pues no sabes, déjate. No, pero mira, yo se les agradezco mucho porque la verdad yo sé que le hicieron de la mejor intención. Y entonces, bueno, no estudié para actuación, pero después que platicábamos ahorita lo de una película que se llama Horizontes Perdidos, y entonces me gustó el nombre de Shangri-La para una estética. Yo no tenía nada que ver con el ramo de la belleza. Entonces fui a la universidad a buscar quién me podía enseñar a hacer algo con las manos. Yo estaba trabajando detrás de un escritorio todo el día. Entonces dije, necesito hacer algo con las manos, ya no quiero estar haciendo números, quiero crear algo con las manos. Fui varias veces a departamentos de la universidad y por un motivo o por otro no me podían atender. Porque yo pensaba en hacer o vitrales o escultura o algo así, yo quería realizar con las manos algo. Y entonces una amiga, Claudia Yanir, me dice, una amiga mía que es Gloria Yacomán, me dice, va a poner una academia de belleza, ¿por qué no entras? Y dije, pues sí, podría ser. Estaba empezando el salón que tenía Gloria Yacomán. Y bueno, entonces empecé a estudiar belleza y empecé y le seguí y le seguí. Entonces me di cuenta que tenía facilidad y agilidad en las manos para manejar el cabello. Entonces, bueno, de esa manera fue como me fui quedando y fui avanzando y avanzando. Pero avancé tan rápido que la misma Gloria Yacomán me dijo, terminando te quedas a trabajar con nosotros. En un salón de belleza que se llamaba Aiche, que significa Mujer Bonita. Ah, ok. Sí, entonces, bueno, pues ya me quedé ahí. Estaba ya por Ocampo, por Ocampo y Emilio Carranza, por aquel rumbo de la zona rosa de Monterrey. Y ya me quedé a trabajar con ellos y después ya me independicé. Ahorita, ahorita Araceli hizo una pregunta. ¿Quién es Miguel Ángel Elizondo? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién es Miguel Ángel Chambilar? Sí, pues de ahí nació el nombre. Cuando vi la película, hago yo... Cuando ya decidí que iba a poner el salón, hago una lista de 12 nombres. Estaba muy de moda en ese entonces el Estudio 54 en Nueva York. Estaba... yo ponía Michelo, Miguel Ángelo, Ángelo. Empecé a poner varios nombres, fueron 12. Y dije, bueno, el primero que llegue a las 12 palomitas de amigos, que les guste el nombre, con ese nombre me quedo. Y ese fue el nombre que les gustó a todos. Y el significado es el paraíso de la eterna juventud. Sí, era lo que estábamos... bueno, estuve checando en internet y lo que comentaba Araceli. Digo, el nombre está muy, muy bien, muy ad hoc al nombre de la academia. ¿Por qué? Porque es el lugar de la eterna juventud donde la gente que llega nunca se hace vieja. Así es. No envejece. No envejece. Entonces, en la academia, ¿qué es lo que pasa? O en la peluquería tuya, ¿qué es lo que pasa? Que llegan ahí y las vuelves jóvenes. Claro, sí, les empezamos a hacer un cambio de imagen para que se vean mucho mejor. Les empezamos a dar algunos, los famosos changri tips para que se arreglen ya en casa. Entonces, te digo, pues ya viéndolo así, tú dices, oye, pues sí, quedó muy bien. Embellece, embellece. Embellece y no te hace ver la edad. Así es. No te hace ver la edad. Pues voy a ir a ver si me la quito. No, ya, ya. Bueno, fíjate, así empezaste, así el nombre. Y volvemos. Disculpa que te haga esta pregunta. Sí, sí, adelante. Si tu mamá no te dejó ser actor, ¿qué pensó cuando decidiste hacer el...? No, 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 sí fue un poquito difícil. Bueno, en realidad no fue poquito, fue mucho, muy difícil. Que aceptaran que yo iba a ser estilista o decir, bueno, en ese entonces éramos estilistas todos. Pero sí fue difícil porque, pues, ¿cómo vas a ser estilista? O sea, no es posible. A lo mejor si en ese entonces hubiera dicho, voy a estudiar peluquería, hubiera sido un poquito más fácil. Más digerible. Sí. Pero estilistas, pues no, o sea, no, 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 no era muy, muy este... Digamos que había un cierto tabú en ese entonces. Sí, estaba muy relacionado con todo lo que es homosexualismo, droga, este, desveladas, o sea, parrandas, alcohol y todo esto. Entonces sí fue muy difícil y sobre todo, insisto en esto porque como se quedó sola, o sea, sola sin marido, entonces sí fue muy, muy, muy recta. Y así era una mujer muy dura, muy... es esto y así se hace. Y yo entiendo que lo hizo de la mejor manera. Pues sí, porque ya no está, a no estar todo un señor padre, se convirtió en un matiancado. Así es. Sí. Sí, o sea, prácticamente tomó el rol de madre padre. Así es. Voy a comentar algo que me pasó un día, que me quise yo alterar con ella y le contesté y me dijo, ¿cómo que me estás contestando? Pues sí, porque no, 14 cachetadas me puso para que le bajara el volumen. ¿Qué dices, aguanté? Y de pie. Sí, de pie como un árbol, ¿no? Pero si fueron 14. Y le dije, ya son 14, pero estás contándole. Y yo, sí, pues me están doliéndole. Y terminamos abrazados y riéndonos, ¿verdad? Ay, no. Pero eso es lo bello, de que a lo mejor hacía falta eso, como que ella soltara lo que traía y lo ya. Pero yo creo que más que nada era miedo, miedo a que le pasara algo a su hijo. Sí, definitivamente. ¿Verdad que sí? Sí, yo soy el más chico y soy el más rebelde de los tres. Somos tres hermanos y soy el más rebelde, eso sí lo reconozco. A mí me decían, no fumas y fumaba y no te lleves el carro, lo sacaba empujando de la cochera y lo prendí en la esquina y me iba y llegas a la una y llegaba a las tres, o sea. Bien rebelde. Sí, y si no te hubieran dicho, si no te hubieran dicho llegas a la una, pues tú dices, bueno, no me dijeron nada que llegara a tal hora, voy a llegar temprano porque no voy a hacer nada de mal. Hacer todo lo contrario. Sí, pero sí, sí fue difícil, sobre todo la época fue a principios de los setentas, entonces sí era muy complicado para que ella lo aceptara y que la familia empezara a ver así. Hicimos algo un día en la Plaza Hidalgo, obviamente hicimos un evento de peluqueros, pero es que estábamos estudiando en ese entonces y yo no dije nada, pero salió en el periódico. Ya se podrán imaginar, no, no sé, ¿verdad? Sí, pero como dices, ya después, o sea que ya lo habías hecho. Ya lo he bailado, ¿quién te lo quita? Sí, mejor pedir perdón que pedir perdón. Ay, en algunas ocasiones. Antes de seguir con la plática, tenemos ya gente, Magali Perales está viéndonos, Tabón de Flores también, a Tabón de Flores es el esposo de la doctora. Ah, ok. Pues, ¿qué más? Alicia Tobías desde San Antonio, Texas. Saludo para San Antonio. Salma Rodríguez también desde Houston. A Pedro Flores, saludos Pedro, Heriberto San Miguel, Sandrita Montemayor. Hiroshi, César Fernando Elizondo, ¿otro Elizondo? Otro Elizondo. Onda Retro también, Onda Retro nos está viendo también. Y otra cosa, antes, bueno, antes de entrar al aire, nuestro director, Javier Lojucaray, también mandó un mensaje. Un abrazo, un saludo para Miguel Ángel, este es su casa y lo sabe. Gracias jefe. Gracias Javi. Por recordarlo. Y pues, a ver, seguimos. Seguimos adelante. ¿Cuánto ha tenido que sacrificar Miguel Ángel Elizondo para ser Miguel Ángel Changuilá y llegar hasta donde está? Híjole, ahí sí, ha habido situaciones muy difíciles porque eventos familiares, buenos y no tan buenos, me ha tocado trabajar o estar fuera de Monterrey para arreglar a alguien y sí ha sido complicado porque pues sí me hubiera gustado estar más tiempo con la familia. ¿Verdad? Porque cuando se acaban los centros familiares, pues ya cada quien, como digo yo, mis hermanos es mi familia, pero yo ya no soy su familia. Ya cada uno de ellos tiene su propia familia. Digo, tampoco estamos así, ¿verdad? Pero... Pero ya no es lo mismo porque tiene sus responsabilidades, sus espacios y no es de que no se quieran, sino que falta tiempo para ver. Sí, así es. Sí, yo tuve mucho tiempo el negocio abajo de... en una casa de dos pisos y abajo del negocio yo vivía arriba. Y muchas veces, ya de acostado, descansando, me hablaban clientes y me decían, ay, por favor, porque mañana voy a salir de viaje, que no sé qué. Véngase para acá. A veces me tocaba estar trabajando a las dos de la mañana porque pues mi clientela tenía que salir al día siguiente o por algún motivo. Y pues bueno, pero no me molesta, pero sí, dices tú, bueno, había que sacrificar algo, ¿verdad? Las horas de descanso o cancelar algún viaje o regresarme antes de un viaje para arreglar a alguien o a... Yo creo que aquí cabe... ese dicho, el que quieras un celeste que le cueste. Que le cueste. Si yo quiero estar bien, yo quiero ser alguien, me tiene que costar sangre, sudor y lágrimas. Así es, sí. Sí, 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 pero bueno, pues es parte de lo que platicábamos al principio, de luchar por llegar, por trabajar para llegar a donde quieres llegar. No, y realmente te ha costado. Y para tener ya, que vas a cumplir 40 años en lo que es en esta profesión. Así es, sí. O sea, ya se había de mantener. Pues mira, tratamos de estar al día, siempre actualizándonos, siempre estar checando qué está de moda, qué no está de moda, qué está pasando, para estar dando ese servicio a los clientes o a los alumnos, para que no nos quedando atrás. Yo siempre les digo a mis alumnos que yo los voy a preparar, pero no quiero que se queden en un salón, en la cochera de su casa. Hubo gente que me llamaba y me decía, mándame unas tres o cuatro muchachas porque le voy a cerrar a mi hija la cochera para que aquí se dedique a planchar el cabello y hacer los curlis y ya. Digo, no, ahí no te las voy a mandar. Así no. No, pues es que si estás en una escuela que es reconocida, muy reconocida, ¿por qué? Es muy reconocida tu academia, para mandar a una muchacha o a un muchacho a una estética de cochera. Le digo, no. No. Le digo, entiéndame, soy de la vieja escuela, entonces a mí me tocó ver los peinados que se hacían y duraban ocho días las señoras peinadas. Se peinaban el sábado, el miércoles se era retoque de peinado y el sábado regresaban a que nosotros le laváramos el cabello, se lo desenredáramos porque no se podía desenredar. Se usaba un crepe y una laca muy fuerte. Entonces duraban ocho días peinadas. Ay, está bien, pues miren, antes no abusaban tanto. Pero además no hacía tanto calor, no teníamos tanto pavimento, no teníamos tantas construcciones y el rebote del sol no era tan... Sí, ahorita el sol, el, ¿cómo dices tú? El calor es demasiado, demasiado y te afecta en todo. En todo, así es. En todo te afecta. No, no, estaba viendo yo que también a Adriana del Río Almaguer, Laura Barragán, Juan Pardo también nos está viendo. Compartan compañeros, Teresita Enríquez, Artemio Salinas González. Ay, pues qué bueno que nos están viendo. Sí, verdad que no. Sí, que nos vean, que nos vean. Compartan con ellos. Bueno, ahorita me voy a salir un poquito de lo que estamos hablando. Ahorita que estábamos fuera de lo que estábamos platicando afuera, nos estabas contando una historia, pero también te preguntamos que quién era Miguel Ángel Elizondo. Y tú, o qué hacía, qué más aparte sabía ser Miguel Ángel Elizondo. Bueno, pues como les decía, de niño, bueno, pues mi gente es de campo, yo también. Entonces, mi abuelo y mi papá me enseñaron a ordeñar, a manejar un tractor, a pelar una gallina, a darle vino al pavo en Navidad para hacerlo. Al vino, para ponerle… Sí, pero vivo. Vivo. Sí, el pavo llegaba tres días antes a la casa. Y le daban de tomar vino. Le dábamos una hora antes de matarlo, lo emborrachábamos, y luego mi abuelita llegaba y nada más le daba vuelta la cabeza y se quedaba ahí. Ahora hay que mojar, mantienen agua caliente para desplumarlo. Y luego ya todo el proceso de que se tiene que hacer un pavo, lo hacían hasta pavo deshuesado. O sea, todo relleno y todo, lo sentaban ahí en la mesa y todo. Entonces, pues sí, era muy divertido. Nos ponían a picar la nuez, a picar el dátil para hacer los dulces, la manzana. O sea, participaba toda la familia en eso. Y ordeñábamos. Tengo una anécdota muy presente del ganado de mi papá, que un día estaba por nacer un becerrito y se atora el becerrito. Entonces llega el veterinario, lava muy bien una cadena y se enjabona los brazos, se los da, y mete las manos para aganchar el becerrito y me pongo el chinito porque fue tan impresionante porque yo soy muy animalero, me gustan mucho los animales. Entonces, aquella imagen de estar viendo y oír al animal quejarse de dolor y estar estirando, o se morían los dos o se moría uno o a lo mejor se salvaban los dos. O sea, había que apoyar ese animal que estaba pariendo. Entonces, pues sí fue una experiencia de niño que se me marcó. Se me hizo muy fuerte, pero bueno, pues aprendí también que en un momento dado, pues hay que… Tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. Y se salvó. Los dos se salvaron la vaca y el becerrito. Bendito Dios. Ahorita que estabas diciendo qué era lo que haces, ordeñar vacas, lo haces con las manos. Sí. Pelar una gallina o un favo, lo haces con las manos. Sí. Entonces… Destino de Miguel Ángel Elizondo. Es trabajar con sus manos. Miguel Ángel Chambela. Además, también me gusta mucho enseñar. Yo me acuerdo que de niño iba a la casa de mi abuelo con unos cuadernitos rojos que había de taquigrafía. Los famosos cuadernitos 64. Sí. A darles clases a los hijos de los peones. A enseñarlos a escribir. O sea, también fuiste maestro en su momento. Bueno, de alguna manera, sí. Porque el transmitir una enseñanza y más a la mejor a ellos que no tenían… Pues la posibilidad. La posibilidad. Oye, pues qué bonito. Sí, me gusta mucho todo esto. O sea, siempre quiero dar más y les digo… No estoy enojado, estoy apasionado de mi trabajo. Quiero que me entiendan lo que estoy tratando de comunicarles para que lo aprendan. Sí. Y tan apasionado y tan perfeccionista eres en tu trabajo o en tu academia. Que yo creo que no hay gente aquí en Monterrey que no sepa quién es Miguel Ángel Chambela. Y te quedas tú, oye, pero pregúntese, es que es uno de los mejores. Es que si vas a hablar de alguien de alta peluquería, Miguel Ángel Chambela es uno de los mejores en Monterrey. Aparte que sabemos que has, tú viajado mucho a ir a aprender lo más nuevo, las tendencias que hay para todo este tipo de belleza. Te voy a preguntar una cosa. Sí, dime. Había un grupo antes, no trabajaban juntos, pero había un grupo de los ocho. No me digas nombres si quieres, pero yo sé que ese grupo fue los primeros que fueron allá a Europa a empaparse de todo eso y llegar a transmitirlo. Sí, todos ellos son amigos míos, los respeto, los admiro y estoy muy agradecido con todos, pero con dos de ellos más, con Gonzalo Calatayud y con Elena del Carmen. Porque cuando yo empecé a ir a Nueva York a la escuela, ellos me guiaban. Me decían, mira esto, vete aquí, ve acá, hay que tomar un curso con él o con tal. Ellos me apoyaron mucho. Qué bueno. Posteriormente, ya en Europa, me encuentro a Leo Cantú y Leo también, que no pertenecía al grupo de los ocho, Leo estaba aparte. Y ella me dijo también, vete aquí, ve acá, ve a comprar aquí, así. Ellos me apoyaron mucho. Qué bueno que realmente no hubo esa envidia. No, la verdad no. Qué bueno, o sea, porque sí. Les agradezco mucho, sí. Fíjate, a Elena del Carmen la conocimos también. Cuando te conocimos a ti ya personalmente, en aquel evento que nos invitaron, que estuvimos ahí en la mesa. Y también, o sea… Muy agradable. Muy agradable. Sí, muy agradable. O sea, fue una noche redonda. No, sí, pero ya hay un día. No, fíjate, y ese día nos enteramos de que Elena del Carmen maquilló a una amiga de nosotros. Alia Rodríguez. Alia Rodríguez. Alia Rodríguez. Alia Rodríguez. Para una contraportada de la revista Vanity. Ah, fíjate qué bien. No, le quedó muy guapa. Bueno, aparte Alia es guapa, pero… Sí, es guapa. Le quedó espectacular. Y ese mismo día creo que Paco estuvo hablando con Alia y se la pasó Elena del Carmen y estuvieron platicando. Estuvieron platicando, sí. Fíjate que nos está viendo también Estela Mata, una prima de San Marcos Zacatecas. Elizabeth Rodarte, una linda, hermosa mujer. María Evelia Mata, también de San Marcos Zacatecas. Guadalupe Villanueva Loza. Hola, Guadalupe, qué bueno que estás viendo el programa. Me dijo que no se lo iba a perder. Martínez Álex, también de allá de Laredo. De Laredo, Texas. De Laredo, Texas. Dice, saludos. Juan Pardo también dice, saludos y excelente tema. Gracias. Pues sí, cómo no, aquí estamos conociendo al ser humano, Miguel Ángel Elizondo. Que tenemos que meter algo también, hablar de la academia de Laredo. Claro, porque es que es, o sea, Miguel Ángel Elizondo, Miguel Ángel Changri Lá, ya es uno solo. Así es, sí. O sea, se compenetró el ser humano para ser el ser profesional y llegar a ser uno solo. Así es. Sí, normalmente disfruto mucho, muchísima gente piensa que me ha pedido Changri Lá. No, es el nombre, me dice, es tu nombre artístico. La verdad, yo no sé si es artístico o no. Que lo haya tomado yo, así como el nombre artístico. En una obra de teatro estuvimos trabajando y éramos tres los Miguel Ángel que había. Entonces, uno se encargaba de la costura, otro se encargaba de la coreografía. Y yo me encargaba de lo que es el maquillaje, el arreglo personal. Entonces, gritaban Miguel Ángel y los tres dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo para salir a ver qué es lo que se ofrecía. No, tú no, entonces mándame el de la costura, no, mándame el de la coreografía. Entonces, ahí, Maga Domene me empieza a decir, Miguel Ángel Changri Lá. Entonces, ya se me quedó como Miguel Ángel Changri Lá. Sí, sí, es que, bueno, pues la academia, Changri Lá, entonces, todos, como dices tú, pensaban que era tu apellido. Oye, nos está comentando Pedro, que siga Paco Barragán para la siguiente. Déjame convencerlo. Hay que convencer a Paco. Aquí Miguel Ángel me va a ayudar a convencer. Prometo que sí, Paco, tienes que venir, si no me voy a enojar contigo. Ya no voy a bailar así de bule-bule como bailábamos en la cueva. No, pues, una plática, gracias Miguel por todo lo que nos estás transmitiendo. El conocer ese lado, esa contraparte de Miguel Ángel Changri Lá, y como te decía, como decíanos, que sí te costó, que ha costado. Todo ese esfuerzo que has hecho para lograr lo que tienes y haber transmitido a tantos alumnos, porque si llegas la cuenta de cuántos alumnos has tenido en tu academia. No, ahorita no la tengo, porque además, antes de tener los alumnos y tener ya el Instituto de Belleza de Changri Lá, en el mismo Changri Lá como salón de belleza, contrataba chicos y chicas que no sabían hacer casi nada de belleza, nada más tenían las ganas, y yo los enseñaba para que trabajaran conmigo. Y ahorita son independientes y trabajan muy, muy bien. Y bueno, a mí me da gusto, entonces dije, bueno, entonces, si antes les enseñaba y me costaba, pues ahora, que no me cueste, les voy a enseñar, y que no me cueste a mí. Es cuestión, pero sí. Que cueste, o sea, es que sabemos que también todo aprendizaje llega al costo. Entonces, sí, además, fíjate que eso es muy importante, porque me dicen, es que el Instituto de Changri Lá, que es así, que es caro, que no sé qué, digo, pero te estoy enseñando con productos profesionales, que no van a encontrar tus clientas en el súper o en la tiendita. Tú vas a salir para trabajar con productos profesionales, no productos comerciales. Yo no digo que los comerciales sean malos, pero yo te voy a enseñar a trabajar con productos que no hay en el mercado, para tener muy cautiva tu clientela. Claro, y que brindes un servicio de calidad y puedan regresar esos clientes. Así es. Si no como, ¿verdad? Va a ser un mal trabajo, ¿cuándo van a volver? Ahí entra Miguel Ángel, no el estilista o el peluquero, entra Miguel Ángel, el administrador. Todo va de la mano. Sí, sí, ahí lo hacemos así, porque es que tienes que hacer un balance de la situación, de cómo manejar un negocio, porque si no, pues te la vas a acabar. Sí, 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 y si tú no tienes vivo ese negocio, pues se te va. Se te va de las manos. Y desapareces. Sí, el otro día llegaba una de las alumnas y me dice, mire el maquillaje que hice, y veo en el teléfono, y digo, ay, qué bonito está, ¿de dónde se inspiró para hacerlo? Ah, pues vi ahí en el teléfono que un muchacho que se automaquilló, y digo, bueno, ¿y esa señora que usted maquilló, o esa persona que usted maquilló, tiene las mismas facciones que el muchacho? Ay, pues, ¿cómo lo va a tener? A ver, entonces, ¿en qué se basó para maquillarla igual que el chico que se automaquilló? Ay, pues lo hice igual. Sí, es una calca, le quedó muy bonito, pero la señora no tiene ni las cejas, ni la forma de rostro, ni la nariz, ni los labios, igual que él. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuidado con eso porque no es tan fácil, porque calcar una cosa es muy fácil, eso lo hace cualquier persona con un poquito de facilidad y de color. Fíjate, desafortunadamente, Miguel, ahorita en Facebook, tú entras y hay muchos muchachos que se están automaquillando. Entonces, te dicen, maquíllate así, así, así. Sí, pero como dices tú, yo me estoy maquillando a mi forma de cara. Claro. No a la de otra persona. No a la de otra persona. Entonces, ¿cuál es el éxito de los travestis? ¿Qué se caracterizan? O sea, se maquillan como tal o cual cantante. Digo, bueno, está perfecto, se ven espectaculares. Sí, les queda muy bien, pero para eso. O sea, ahorita que dices de los travestis, hay uno que yo me quedo asombrado porque su caracterización está desde el maquillaje que le queda idéntico a Cher. Sí. Y Sayana. Y Sayana. Y Sayana. Sí, sí, sí. Le queda perfecto y haz de cuenta que estás viendo a Cher. Sí, ellos son maravillosos para hacer las caracterizaciones. Te voy a decir unas palabras y ya me contestas lo que primero que se te venga o si quieres contestar, si no, también. Muy respetable. Si no me hago así como que no escucho. Como que no escucho. Como que me voltees. Familia. Distante. Distante. Amor. Me encanta el amor. Estoy enamorado de todo lo que hago y de todo lo que veo y de la vida. Libertad. Yo. Ay, qué hermoso. Sí, a mí no me limites. Ok. Madurez. Tiempo. Tiempo. Eh, traición. Dolorosa. Dolorosa. Casi, casi como pensé que me iba a contestar. Es que no es fácil, ¿verdad? A veces el, 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 la madurez pues la vamos adquiriendo con el tiempo. Sí, es así. El amor, ¿quién no ha amado? ¿Quién no está enamorado del amor? En cualquier momento de nuestra vida hemos amado desde niños, a nuestros padres, a compañeritos, al primer amor de kinder. La maestra. La maestra. O sea, las traiciones pues duelen, duelen mucho. Sí, en ese aspecto, fíjate, yo soy muy, 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 muy tajante. A mí me haces una, para mí, se murió. Pero, pues es que es como debe de ser. Así debe de ser. Te sigo hablando y te veo y te saludo. Así es. Como si no hubiera pasado nada, pero no te me acerques. Ya no. Fíjate que eso es muy cierto. Y yo creo que yo pienso igual que tú y se lo he dicho a Araceli. A mí me hacen algo. Hasta aquí. Sí. Oye, que lo puedes perdonar. Oye, me perdonas. Sí, sí te perdono. Pero no olvido. No, yo ni una cosa. Hasta aquí. No, yo ni te perdono ni te olvido. No, porque lamentablemente hay gente que nos llega a lastimar, que dices tú, pues no, no, o sea, como que te permito volver a entrar, aunque sea la mínima chance me vas a volver a destrozar. Ahora, me estás pidiendo perdón. ¿Quieres oír que te, ok, te lo voy a decir porque tú lo quieres oír. Yo no lo siento. Para que ya déjese fastidiar. Ok, sí, ya, bye. Nada más. Sí, sí. ¿El éxito? Peligroso. Está peligroso. Sí. Porque si no pones los pies en la tierra, cuando la vida te ve distraído te pone un revés. Sí. Eso es muy cierto. O sea, hay que estar preparado para el éxito. Sí. Yo digo que el éxito, por decir, yo voy a ver el punto del éxito tuyo que tienes ahorita y que vas a seguir teniendo por muchos años, primeramente Dios. Gracias. Que lo fuiste forjando ladrillo por ladrillo. Sí. O sea, firme. Un cimiento firme a un éxito que es de la noche a la mañana. Esos son para mí los más peligrosos. El éxito que tú tienes es que está bien cimentado. He ido con mucho cuidado. Escucho algunas veces personas que me dicen, ah, yo me acuerdo de ti cuando el éxito que tenías y que no sé qué. Pues no lo tenía, lo sigo teniendo. Sí. Lo mantengo ahora planito. Ya no es aquel éxito del periódico a todos los días y la televisión y eso. No, no. Vámonos ahora pian, pianito. Ya llegué a donde quiero llegar y ahora me toca compartir lo que sé. Entonces, ahora me voy planito. Sí, llegar a donde quiera. Con más serenidad. Sí. Con más calma. Sí, ahora. Disfrutando cada momento. Trabajo para vivir. Ya no vivo para trabajar. Ah, ok. Ahora trabajan para mí. Muy bien. Ya comparto. Eso me parece muy bien. Sí. No, pues es que todo logro, todo esfuerzo, tiene que tener su recompensa, sus frutos. Sí. Porque si no vieras esos frutos, como que dices, ¿para qué me he estado maltratando tanto? Sí. Para que sacrifique tanta familia, para que sacrifique tantos momentos alegres o momentos felices por algo que no me está dejando o no me dejó. Sí, ahorita que me dicen, en aquellos años que me iba a Europa a la escuela y me dicen, ay, qué padre que te vas y no sabes si me perdí en el tren, si comía, en qué hoteles dormía. O sea, eran cosas que de repente todo el mundo piensa, ay, te vas a Europa y vas a llegar en el avión, en el hotel y te lleva el chofer. No, no sabes tampoco todo lo que se pasa. Y no estamos preparados para ciertos climas. Entonces, pues te llevas tu chaqueta muy padre y yo, y están los fríos. Oye, la esquina esperando un camión que te llegue al hotel y cosas de esas. Y es como dices tú, hay ocasiones, la gente piensa que vas a lo mejor, pero no saben cómo vas de recortado, porque tienes que pagar tu escuela, tienes que pagar tu alimentación, tienes que pagar tu hospedaje y tu transporte. Sí, entonces tienes que irte medidito, medidito, pian, pianito. O sea, para que sepan, no es todo de que voy a aventar el dinero, traigo, no, 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 no. Todo cuesta en esta vida. Sí. El esfuerzo, lo que ha sufrido Miguel Ángel Shangri-La, para llegar a donde está, no es cosa de la casualidad, es cosa de esfuerzo, de superación cada día, el de seguir adelante, el de innovar, el no quedarse estancado, como decías, de una estética de... De cuchera. De cuchera, de barrio. De barrio. O sea, no, hay que, hay que sudar. Que no estoy en contra, no quiero que vayan a malinterpretar que las estéticas ya son malas y que yo digo, ay no, esas no sirven. No, 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 de ninguna manera. No, no, se encuentra uno o también gente muy, que a lo mejor no tiene la posibilidad y se está desperdiciando talento. O no tiene las ganas de crecer. Así es. También a veces pasa eso. Es conformismo. Sí, se quedan ahí, acabo que ir a vuelta a la clientela, cada mes vienen los mismos para hacerles el mismo trabajo, muy respetable, pero yo no quise estar así. Había una amiga de mi mamá que me dijo, aquí mira, pones un tocador, en una de las, o sea, cuatro de la planta baja de casa de mis papás, pones un tocador aquí con un espejito y aquí te parece, no, yo no quiero estar aquí. No, no, no es para mí estar aquí. A lo que dijiste, Sorita, no es de que esté criticando, sino que Miguel Ángel quiso llegar más allá, quiso trascender, quiso adaptarse a todas esas innovaciones, evolucionar. Sí, sí, es que tienes que crecer. Para poder crecer y trascender. Y se complica mucho a veces la situación del crecimiento por la familia, por ti mismo, por muchas cosas. A mí me tocó tener el Salón de la del Valle, el Instituto de Belleza, acá en el centro de Montevideo, mi mamá vivía en la Náhuac, entonces yo salir de la mañana de mi casa, ir a trabajar, regresar a la escuela, ver qué estaba pasando en el instituto, ir a comer con mi mamá, regresarme una vez más y otra vez, y luego en la noche llegar. Y dices, híjole, sí de verdad. Es pesado, ¿eh? Porque era todo Montevideo, desde San Pedro hasta la Náhuac. Son distancias largas. Sí, entonces sí era complicado, pero pues había que seguir adelante. Que no era lo que te gustaba y lo hacías con amor. No, no era lo que le gustaba, es lo que le gusta. Bueno, en ese entonces, cuando él empezaba, que se trasnochaba, que atendía clientes, lo hacía por gusto, porque si tú no tienes el gusto y el amor por lo que estás haciendo, no vas a hacer nada. No, no sale, sale. Porque hay gente que lo hace porque, oye, es mi trabajo. No. Eso es bien importante. Fíjate que, ahorita que mencionas eso, yo escuchaba a los padres de familia y todavía los padres de familia, algunos piensan, mira, no salió buena para la escuela la muchacha, mete la belleza, tal cualquiera corta el cabello. Digo, no es así. No. A ver, que se siente que se lo corte la muchachita, a ver si cómo queda. ¿Cuántas horas más? Sí, sí es cierto lo que dices tú. Muchos padres de familia dicen que se vaya a cortar el cabello, o que se vaya de secretaria. Ah, sí. Sí. Pero para cortar el cabello, cualquiera lo puede cortar. Yo te lo corto. De que te lo dejen bien. De darle forma. De darle forma. Y que la gente le guste, no. Y ahora, ya es el corte de cabello de acuerdo con tu forma de rostro, ya tanto en hombres como en mujeres. Ya no es como antes que... Ya no nos dejan como principitos. Aquel corte de angelito se llamaba, cortado así, redondito así, que yo lo traje muchos años, porque así me traían de corte redondito. ¿Qué le falta hacer, antes de irnos, qué le falta por hacer a Miguel Ángel? Mira, ya tengo un libro, tengo una isla, tengo el negocio, ya planté un árbol, no sé, ahora, ¿qué sigue? Porque, ya no sé, o sea, la verdad, no, yo quiero seguirme capacitando para seguir enseñando a más gente. Y decirles, no se dejen, pues no es la palabra engañar, pero no se dejen influenciar por la tecnología de ahorita. Sí estamos bien, pero tenemos que prepararnos mejor para salir adelante. Sí. Porque siempre estamos quejándonos de todo lo que está alrededor de nosotros. ¿Y qué estoy haciendo yo para que eso que está alrededor no me afecte? Exactamente. ¿Y qué podemos aportar para que eso ya no suceda? Así es. ¡Ay! Pues lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo y hay mucho, mucho de qué hablar de este ser humano tan bello. Antes de que se acabe el tiempo, nos estuvieron viendo, nos están viendo, el licenciado Mendoza. Pepo, saludotes. Entonces, Nora, Juan y Cuellar, César Franco, Juan y Cuellar, que nos mandó saludos. Juan y Cuellar, que también está en Ciudad Victoria ahorita. Está en Victoria. Hasta allá saluditos. Le mandamos saludos. Que se diviertan. Pero bueno, algo más antes de despedirnos, Miguel, que les es... Les agradezco mucho la invitación, que además de su parte, les mando un abrazo a toda esa gente que nos está viendo y los que quieren dedicarse a la belleza en cualquiera de sus ramos y a cualquier otra cosa hay que hacerlo con todo el corazón. Para que salga bien hecho. Sí. Pues eso es muy cierto. Bueno, de mi parte, pues agradecerte. Agradecerte, como te lo dije cuando llegaste, que hayas aceptado la invitación. Bueno, pues es un honor tenerte aquí. Ya, vale, gracias. En serio, es un honor. Nunca me imaginé que te fuera a medio entrevistar, porque acá fue la que lo llevó todo. Ay, no. Pero sí, para mí es un honor tenerte aquí, estar aquí sentado en un lado tuyo. Gracias. Y cuando quieras venir, eres bienvenido, como dijo Javier. Este es tu caso. Gracias. Gracias. Gracias, muy amables. Te los agradezco de todo corazón. Pues igualmente, era uno de mis sueños, te platicaba hace rato, que yo lo veía en la tele. De hecho, mi hija Alejandra ahí se arregló en Changvilá. Y yo lo veía y decía, ¿cuándo iría a platicar yo con este hombre? Y mira cómo es el destino, que aquí lo tengo a un lado. Gracias Dios, porque son de occidencia. Así es. Y lo que muchas veces decretamos en esos tiempos se cumple. Sí. Y me cumplió. Y pues, eternamente agradecida. Y cuando gustes, ya sabes, si quieres traer chicas para ya enfocarnos en lo que es de Changvilá, o también seguir hablando de Miguel Ángel Elizondo, que ha de tener un montón de historias. Sí, entonces, pues lamentablemente público, pues se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, les voy a decir, el próximo sábado hay baile de sana de un disco en el Vasco de Quiroga. Están echando la casa por la ventana, se volvieron locos. Pueden llevar cena, pueden llevar botana, pueden llevar su bebida. El cover es de 100 pesos. Hay una tarjeta VIP que cuenta gente, a esas gente se les va a cobrar 50 pesos y pueden llevar todo lo demás que quieran. O también, si no quieren llevar, cargar su hielera, la cerveza del Tecate va a estar en 10 pesos. ¿Quién hace eso? No sé. El litro de whisky en 50. Y el litro de whisky en 50 pesos. Así es que, próxima semana, 7 de julio, a tirar la polilla en el Vasco de Quiroga, sana de un disco. Así es que, por mi parte, es todo. Dios que los bendiga. Me está marcando mi prima desde Aguascalientes. Ahorita te contesto, prima. Y, pues, si toman, no manejen, aunque es ley seca, pero yo sé que mucha gente va a tomar. O agarren con doctor resignado. No se arriesguen a vivir la vida, a disfrutarla y a hacer las cosas con amor. Así como lo hace Miguel Ángel Elizondo, al ser Miguel Ángel Chandrila. Qué amor. Gracias, doctor.